¡Fuerte el aplauso para recibir a Nico Bagatini y a Diego Bonomo! ¡Bienvenidos a un gusto de tener aquí! ¿Cómo andas? Andamos bien. Se notó, ¿eh? Se notó. Disfrutando. Disfrutando, disfrutando de una nueva etapa. Muy contentos, muy esperanzados. Un producto de los 40, estoy repitiendo las notas. Nico, ¿es algo que lo venías procesando? ¿Que ya veías que está haciendo un cambio? Hace un tiempo largo y yo necesitaba expresarme de otra forma, que la saga no permitía. Y, digamos, se dio bastante, digamos, conflictivamente el transcurso, digamos. Sí, ajá. Sí, no con la saga, que seguimos siendo muy amigos, sino internamente fue muy difícil, digamos, programar un disco durante un tiempo que existieron los proyectos, tocábamos con la saga, yo me iba a ensayar con esto, era muy raro para mí. Era tuyo, el tirón interno era tuyo. Sí, 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 muy notorio, digamos. Y, incluso en un momento de la producción del disco, yo dije, bueno, voy a ser un disco autor y voy a... yo no canto, digamos, cantan invitados. Y empecé a llamar a muchos amigos, digamos, que están en el disco, que empezaron a decir que sí, hasta que Guillermo Berta, que es el productor del disco, me dijo, ¿te vas a hacer cargo o no te vas a hacer cargo sin tus canciones? Sí, sí, ponete las pilas. Y quedó un disco con, digamos, con bastantes duetos, digamos, ¿no? Y el año pasado cerramos 15 años con la saga y estoy, vuelvo a decir, es un producto de los 40 porque me encuentro enfocado en el disfrute, en el placer, digamos, así que sí, muy contento. Nico, ¿te llegaste a psicoanalizar con tu conflicto interno? Porque aparte del músico sos psicoanalista también, ¿no? Yo estoy en un diván desde los 18, así que... Sí, este, querés que te diga la verdad, tiene que ser afuera de cámara. No, no, no pasa nada. Ah, no, queríamos tenerla exclusiva. Producción. ¿Y qué te quedamos? Mirá, si querés que hable de psicoanálisis, un poco te digo porque el otro día estaba en la cinta caminando porque no puedo correr, porque me duele de espaldas y corro, pero camino bastante seguido y me di cuenta de algo que no me había dado cuenta. El disco empieza diciendo, la perdí, ¿no? La primera canción dice, la perdí. Y yo en las notas que uno empieza a conocer más, estoy contando una historia que fue la... sobre una canción que me trancó el disco, que fue una canción que se llama Que desaparezca, que fue con la que empezaron. Es una canción que yo empecé cuando, después de recibirme de pediatra, durante cuatro años dejé la pediatría vinculado a la muerte de una nena en el Perea Rosel. Diez años o doce después, esa canción me estaba trancando el disco, la letra. Y este... Y fui a lo de Garo Raquelian, estaba haciendo un taller de canciones, y le dije, no puedo terminar, decime, ayúdame, por favor. Y me dijo, estos son todos representantes del dolor, que no son el dolor mismo. Anda a escribir, lo que te duele de verdad. Y empecé a escribir de aquel día en el Pereira, la nena que muere tiene un síndrome de Cushing, empecé a escribir, un síndrome que se da por tomar muchos corticoides, ¿no? Empecé a escribir, y escribiendo del día, volví a escribir el nombre de hace diez años o doce atrás, de la primera letra, que se llamaba Luna llena. En ese momento hice así, y recordé que el síndrome de Cushing tiene la cara de la luna llena, que es, por los corticoides, la cara hinchada. Y me di cuenta, doce años después, que en vez de hablar de mi esposa y de una noche, la canción hablaba de la nena. Y que es el disco entero, el otro día en la cinta me di cuenta, que relata esa etapa. Relata los diez años, desde que la perdí, hasta la última canción, que es esta, que dice Duerme Bebé, que es el nacimiento de mi hijo. Increíble, ¿no? Es increíble. Así que sí, es un disco muy importante, muy importante para mi historia. Que está parado en mi historia con la banda, pero que me permite el disfrute, que se libera de ataduras, digamos, a estilos. ¿Y lleva tu apodo? Claro. ¿Y llevo mi apodo? ¿Y lleva tu apodo? Claro. Sí. ¿Por qué te dicen palabras? Y bueno, habría de preguntarle a los no te va a gustar. Yo creo que es porque hablo mucho. Y raro. No, no, pero se entiende. Mientras se logra entender eso. Hay que preguntarle a Diego, a ver qué termina. Buenas palabras. Vos te cierras el apodo. Sí, me cierra, me cierra, pero bien, para bien. ¿Y cómo sentís vos, Diego, este nuevo proyecto que ya tiene unos meses? Yo creo que está buenísimo porque cierra mucho con lo que es él últimamente, por lo menos. Aparte está bueno cómo lo estamos armando, ahora estamos tocando con él, pila, él y yo dúo nomás, estamos tocando en distintos lugares chicos y está buenísimo y más adelante lo vamos a pasar a tocar con una, vamos a hacer cuatro en la banda, más formato banda clásica. Y son las mismas canciones diferentes, hicimos un show ahora de él y yo solo, después vamos a hacer otro con la banda. Es como cierra por... Palabras soy yo, Palabras es el disco, Palabras es la banda y se está empezando a ver en el show también porque el show tiene como partes de, como poesías intercaladas con las canciones. Este, está, hacemos algunos covers, digamos, de todos, todos temas que están muy basados en la medida de la letra porque este disco empezó volviendo al pasado, digamos, de cómo yo arranco a tocar la guitarra que era en los fogones, viste, digamos, la melodía, la voz y la guitarra sola. Nico, ¿y la elección, perdón, la elección de quienes te acompañan? ¿Cómo fue el tal tema, llamó a tal persona o llamaste primero y después se dio? No, eso se dio en ese momento que yo les digo que yo no quería cantar. Empecé a pensar, me paré como autor y empecé a cambiar las canciones en función de las personas que iban a cantarlas. Entonces llamé a Pelufo y le dije, Gabriel, tengo un tema que se llama A lo Rolling Stone, ¿no? Que cuenta, es como un guiño en el Dylan, cuenta la historia del tipo que la pierde, que la va buscando por todos lados. Hoy pienso que no es casualidad que esté Gabriel, que es pediata también ahí, ¿no? Y este, y bueno, Gabriel es el mix agro-uruguayo, digamos, ¿no? En cierta medida. Después, un tema lo subí de tono para lo cantar, es Puntones. Le di a elegir a Emiliano Granciari su tema, que eligió Un viaje a otro lugar. Papina de Palma canta uno que llama ¿Qué estarás haciendo ahora? Que es un viaje en taxi por Montevideo, que fue una de las mejores grabaciones del disco, sinceramente, porque Papina estuvo increíble. A Guzmán Mendaros, que lo conozco mucho de la barra de amigos, y lo he visto como padre, le dije que viniera a hacer una obra de guitarra para el tema de mi hijo. Hoy lo escuché y me dice, che, yo ahí toqué más como padre que como guitarrista. Claro, y eso está buenísimo. Así que la elección, como te pasó con toda esa segunda lectura que tuviste de las canciones y del disco, ¿no? A veces por algo pasa. Bueno, ¿y ahora qué nos van a cantar? Y el tema con el que arranca el disco, el segundo tema que se llama Quita miedo. ¿Vamos con esa? Bueno, vamos. ¿Vamos con esa? Dale, buenísimo. Lo queremos escuchar y nosotros nos vamos despidiendo del programa, ¿no? Sí, nos despedimos hasta mañana. Mañana, como siempre, guardame un tercer plato, voy por el tercer plato. ¡Oh, ya me voy a estar desmido! Termines viendo tu cumple, Coco. Gracias, gracias. Termines lindo. Muchas gracias a todos y a todos los compañeros, muchísimas gracias a todos los mensajes. ¡Te queremos, Coco! Gracias. ¡Coco, te queremos! Ya tiro para el año que viene, quiero un postre para el año que viene. ¡Ay, ya! Un año, un año, un año. Tiramisú. ¡Pará! Tiramisú, ¿ok? Con ese saborcito a café inconfundible. ¿Ok? Bueno, nos despedimos hasta mañana. Vamos a cantar y vienen... Nico, Gattini y Diego Bonomo. Muchas gracias. Lo disfrutamos, dale. No, yo no es más, voy a darte un quita miedo, te cuidará cada vez que estemos lejos. Palabras es un tipo complicado, está lleno de temores, vive hablando demasiado de poetas y escritores. Con el pelo entreverado me lo encontré en una esquina, lloraba por una mina que en tono surrealista será la protagonista será la protagonista del tema que se avecina. Tu voz puede calmar todas las fieras, los astros te obedecen sin dudar. Sos dueña de una pócima secreta, si hay un sueño entreverado, sé que vos lo arreglarás. Son tuyas las tormentas y los barcos, y escapa de tu luz la oscuridad. Yo supe el poder de tus abrazos, quítame cada segundo que te pude contemplar. No llores más, voy a darte un quita miedo, te cuidará cada vez que estemos lejos. Tus ojos son dos lunas transparentes, tu impulso el de una vieja tempestad. Tu cuerpo es como un mar adolescente, un relámpago de noche y un tornado al despertar. ¿No ves que me dejaron los fantasmas, el día que yo vi tu libertad? Te busco casi todas las semanas, porque creo que el destino otra vez nos cruzará. No llores más, voy a darte un quita miedo, te cuidará cada vez que estemos lejos. Si no sé qué hacer, pensaré en tu nombre, en tus dos pupilas, gritaré mirando el sol, te quiero todavía. No llores más, voy a darte un quita miedo. No llores más, voy a darte un quita miedo. No llores más, voy a darte un quita miedo. No llores más, voy a darte un quita miedo. No llores más, voy a darte un quita miedo. No llores más, voy a darte un quita miedo. No llores más, voy a darte un quita miedo. Gracias.